hola que tal michelos gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues que estamos en white river falls aquí en el estado de washington y pues había mirado estas cascadas en fotografías y vídeos y pues no había tenido la oportunidad pero se me presentó la oportunidad de conocer este hermoso lugar y pues por cierto quiero mandar un saludote especial a mis seguidores de guatemala y me viene acompañando aquí manolo que también es de guatemala un saludote pero bueno ya no les cuento ya no les digo acompañen y vamos a comenzar esta aventura bueno amigos pues estamos aquí ya explorando y vamos bajando que por cierto ahí les voy a estar dejando el enlace de este lugar para los que quieran venir a conocer estamos llegando perdón disculpen que estoy un poquito agitado pues también aquí pueden venir niños se ha mirado que hay familias y todo también ahorita estamos en lo alto y veo que están las personas caminando por el río pero miren qué belleza miren qué espectacular wow manolo que te parece el lugar wow definitivamente está súper súper hermoso deben de venir a ver este lugar y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.